Me duele ver y lo presentes con tu familia como el amor de tu vida y que a tu ex no lo recuerdes que no me recuerdes Me duele ver que te desvives por él y hasta le pones palomita que le funcione su personaje que se disfrace de amoroso y que a tu ex no lo recuerdes que no me recuerdes Me duele ver que lo definas como lo mejor ¿De dónde sacas esa estupidez? No se vale que un tonto te ponga a sus pies Me duele ver en el objeto que te convirtió Seguramente te eligió al azar Tú fuiste su objetivo cuando salió a casa Y entre más me duele más te quiero ¡Los huides! ¡Los huides! ¡Los huides! Duele saber que solo te hace llorar pero no puedo defenderte ¿Por qué no quieres hablar conmigo? Tienes prohibido mencionarme, él no quiere que me recuerde, que me recuerde Me duele ver que lo definas como lo mejor, de donde sacas esa estupidez No se vale que un tonto, te ponga a sus pies Me duele ver, en el objeto que te convirtió, seguramente se eligió al azar Tu fuiste su objetivo, cuando salió a cazar ¡Gracias!